Bueno, pues ya estamos de vuelta justamente, ya tenemos invitada, pero antes queremos hacerte una recomendación, se trata de comprar los accesorios de Maritza Villegas, es que tiene la mejor opción, ¿no María? Si tiene la mejor opción, con Maritza Villegas vas a poder encontrar la joyería que te va a encantar, te va a maravillar del estado de Oaxaca porque está hecha por artesanos oaxaqueños y lo he hecho en México, siempre se va a ver bellísimo, con este gran talento que se tiene, Maritza Villegas puede mostrar su talento a través de sus redes sociales, así que te invito a que la sigas en su fanpage y también en Instagram como Maritza Villegas, joyería o accesorios Maritza Villegas, tú la encuentras y vas a ver muchas fotografías de los diferentes diseños y sobre todo de la nueva colección que tiene y en este caso, pues bueno, nosotras utilizamos accesorios Maritza Villegas, ahí está la invitación, por si tú te quieres ver mucho más guapa con vestuario, pues nada como utilizar unos buenos accesorios que le combinen a tu outfit. Bueno, pues está con nosotros ya en el estudio nuestra amiga Alejandra Espíndola, que también viene de parte de Juncastor, que justamente este fin de semana tiene un evento, si no me equivoco. Así es, el día de hoy tenemos la tarde de moda en Oaxaca a las 7 de la tarde en el Jardín Carvajal y los esperamos a todos. Esto es por la celebración justamente de los 435 años de Oaxaca, entonces para que estén muy pendientes, no nada más está ahí, ya van a ver otros diseñadores, pero en esta ocasión nos trae una muestra de su trabajo para que la conozcan, cuéntame de qué se trata este trabajo que haces. Bueno, pues empecé a diseñar en aguas basándome en la fabulosa indumentaria ismeña y con mi propia propuesta y también tengo huipiles que traje hoy a una modelo. Vemos uno, un huipil, vamos a verlo. Este, bueno, tiene un estampado, ¿no? Y encima tiene el bordado que sería. Tiene una tela 100% algodón estampada y encima tiene el bordado de cadenilla tradicional del Istmo de Tehuantepec. Y que se puede utilizar también en jóvenes, que es importante, ¿no? Así es. Nada más en la mujer y para unos eventos especiales. No, 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 se puede utilizar todos los días y las jovencitas ahorita están poniéndoselo mucho, los están poniendo con jeans, les fascina y entonces eso ya lo hace que sea más contemporáneo y que lo puedas utilizar cualquier día de la semana y me interesa en que sean telas 100% algodones por el calor, la comodidad y que estén frescas, ¿no? Y por ejemplo, Alejandra, para las personas que no saben el proceso, lo que hay detrás para llegar a blusas tan hermosas como estas, ¿cuánto tiempo se tardan los artesanos o las artesanas en hacer este tipo de bordados? Se tardan varios meses. Este es un bordado de cadenilla, es una técnica ancestral. Este es un bordado, este es un huipil tradicional, es el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, las bordadoras adquieren estos conocimientos a través de generación en generación y ya lo van haciendo, lo van plasmando en estos huipiles. Yo creo que hay algo importante también que hay que denotar que el bordado, ¿no? O sea, el tipo de cerrado que tiene, porque a veces encuentras otro tipo de blusas y dices, ay, ¿por qué los precios? O sea, el trabajo también vale la pena. Así es, ya me explicaron las bordadoras del Istmo de Tehuantepec, que todo depende de la cantidad de hilo que utilicen para hacer un huipil. Ah, ok. Así cuesta un huipil, son capas, sí. Sí, por eso va cambiando también su precio, ¿no? Así es, va cambiando que aparentemente crees que es el mismo huipil, pero tiene más trabajo porque tiene más pasadas de hilo y así es como va adquiriendo el valor. Yo esto se lo explico mucho a amigas que tengo de Guadalajara, por ejemplo, que me dicen, oye, ¿por qué los precios? Pues es que también depende de la calidad del artesano, ¿no? Y de cuánto. Y las telas. Y las telas, y el tiempo que tenga cada prenda realizándose. Así es, esta es la técnica de cadenilla, también hay huipiles con técnica de bordado, de a mano, todo es completamente a mano, y también de tejido. Esa es una técnica donde es completamente a mano, pero se ve un poquito diferente, ¿no? Y lo que estamos viendo es que tienes para todos gustos, por ejemplo, el que tú portas, la verdad es que me encanta, está precioso, y es para las personas que les gusta andar, pues, saturados, o sea, que les gusta presumir el bordado y tenerlo con muchos colores, pero hay personas que son como más discretas y entonces ya entra como este tipo de diseño y como el que vamos a ver ahorita en pantalla. Eso está increíble, ¿eh? Que es totalmente diferente a lo convencional, llamémoslo así. Yo no había visto tan este tipo de bordado, es más como común, por así decirlo, el de cadenilla o el que es la mano. Déjame decirte que este huipil que estamos viendo es de técnica de tejido. La propuesta es en mariposas, por lo regular lo vemos en flores, ¿no? Pero esta es una propuesta respetando los orígenes del diseño del huipil, pero en una propuesta de mariposas. Oye, me encanta porque en tu ropa se va reflejado mucho también tu personalidad. Claro. Es importante, ¿no? Eres una mujer fuerte, eres una mujer que siempre está empoderando también a la mujer y se ve en toda tu ropa. Claro. Muchas gracias. ¿Vemos otro para que, el último, por favor, para que puedas contarnos también? A parte, Alejandra, creo que ha cambiado muchísimo el diseño de los huipiles en Oaxaca conforme ha pasado el tiempo, también se ha adaptado como a los gustos y a las tendencias. Entonces, nos estás mostrando como cuestiones comunes o a lo mejor tradicionales, pero también con modificaciones muy a tu estilo, muy a tu diseño. ¿Cómo te defines como diseñadora en los huipiles? Bueno, soy libre. Soy completamente libre. Es mi punto de vista sobre la ropa del Istmo de Tehuantepec. Perfecto. Pero lo que yo digo, tengo que respetar los orígenes, tengo que respetar técnicas ancestrales. Sí. Deja de platicarte rápidamente de mi huipil. Este es el huipil de un traje completo, que es mi primer traje de Tehuano. Me lo compró mi papá. El de la suerte, Alejandra. Entonces, es el de la suerte. Lo quiero muchísimo. Y es una técnica bien bonita. Tiene la cadenilla aquí y tiene unos bordados de flores que con la misma máquina vas haciendo. Quédate con nosotros, Alejandra. Vamos a ver esta siguiente cápsula, pero tenemos más todavía. No se muevan porque tenemos este regalito. Si quieren saber cómo se lo van a llevar, después de la cápsula se lo contamos. Muy bonito. Una actividad que sin duda nos va a ayudar a desestresarnos y sobre todo a empezar a practicar nuestra elasticidad pues es la danza aérea y por eso yo me vine aquí en circo para aprender esta actividad que es artística, deportiva y dancística. Así que acompáñenme a ver esta clase que acabo de tomar. ¿Qué es esto, pues, ejercicio de las telas? ¿De dónde viene o de dónde surge? Pues aquí lo que nosotros hacemos es la danza aérea que muchos lo practican como un deporte. Es un arte o un deporte, como quieran. Lo importante es que los niños vengan y se diviertan. ¿De qué edades a qué edades es recomendable hacer esta práctica? Pues tenemos niñas desde los cinco años y ya de ahí es libre, ¿no? Normalmente son tres días a la semana. ¿La danza aérea qué beneficios trae a los niños, no? Pues mucha fuerza, seguridad, elasticidad, flexibilidad. Por eso también trabajamos lo que es mucho la gimnasia. Se divierten y aprenden a hacer figuras. Tenemos lo que es trampolín, tenemos las clases de parkour para los niños, también para las niñas, claro. Hacemos lo que es el parado de manos, a veces hacemos malabares, monociclo. Depende de lo que los niños, cualquier inquietud que quieran, ¿no? Si quieren hacer un malabar, pues también aquí hacemos casi la mayoría de todas las actividades circenses. Y ahora yo me encuentro con Alexa para platicar. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer esta práctica? Pues que siempre aprendo muchas cosas nuevas, estamos en la clase y nos estamos divirtiendo al mismo tiempo. ¿Hace qué tiempo practicas esto? Desde los seis años. Desde los seis años. ¿Y tú has visto cómo ha evolucionado tu cuerpo en la elasticidad y en todo eso? Sí, porque antes ni siquiera podía abrir mis piernas y ahora sí. Me gusta hacer mucho caídas, muy difíciles, me gusta como que retarme a mí misma. ¿Qué le dirías a los niños o adolescentes que están viendo esto y que quizá no se animan todavía a practicar la danza aérea? Pues que se animen porque la verdad es que se ve muy bonito, pero disfrutas mucho con el tiempo. Ustedes también van a tener una participación muy importante este día 29 de abril, sábado en la Plaza de la Danza. Así que coméntame, ¿cuál va a ser el espectáculo? ¿Qué van a llevar ustedes? Tuvimos una competencia hace unos 15 días y todas las niñas fueron campeonas, las de Zona Circo y son las que se van a estar presentando en la Plaza de la Danza. A las 11 de la mañana van a hacer un poquito de danza aérea con la rutina con la que fueron campeonas y una exhibición de acrobacia en Aargo. Ok, pues ya está entonces la invitación para que ustedes no se pierdan este evento especial que tenemos preparado para ustedes, MBM Televisión y el DIF Municipal. Así que nos vemos el día sábado 29 a las 11 de la mañana. Es así como llegamos al final de esta clase de danza aérea y regresamos con ustedes a De Buenas. Pues ya estamos de vuelta, justamente estamos de vuelta ya, Aurora. Así es como yo me puse de cabeza allá, también me pongo de cabeza acá con este bordado que definitivamente está muy bonito, está precioso, es no tan común, no es usual y hace rato que estábamos detrás de cámara a hacer lo que estábamos comentando, que es un modelo bonito, que contrasta y es único totalmente. Mariana. Y así como también los eventos son únicos aquí en Oaxaca, como por ejemplo, un concierto que se va a realizar y donde tú ya puedes comprar tu boleto. Te hago la invitación porque Rey llega a Oaxaca el próximo viernes 16 de junio en su tour Desamor. Te sabes algunas canciones, eres fan de Rey, quieres cantarlas, corearlas con tus amigos, pues tienes que asistir a este gran concierto. Los boletos están disponibles en el Hotel Fortin Plaza, en Farmacias del Ahorro y en Super Boletos. No te puedes perder este evento de D.I.M. Producciones o Productions y ahora que ya lo sabes, pues pasa la voz, corre la voz con tus amigos y vayan a este gran concierto. Y que se lleven uno de estos zupiles. Sí, porque aquí está el regalito. Así es cierto. Tienen que hacer, la dinámica es rápida, tienen que darle me gusta también a la página de Shunka Store, así lo encuentran como Shunka Store y además pues darle me gusta también. A de buenas, escribinos en un mensaje por qué te gustaría ganarte y cómo se llama el tejido que tiene este tipo de huipiles. ¿Te parece? Así es. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, porque vamos a tener de nueva cuenta, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Regresamos, regresamos. Así es, no se despeguen de de buenas, señor, señora, porque en un ratito más te vamos a platicar sobre la inteligencia emocional en la familia. Te recordamos que estamos transmitiendo a través de Facebook Live con Jesús González Cédric, así que no te despegues porque regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!